En el programa 3x1 para migrantes, en esta semana que pasó, le llevó la notificación a nuestro presidente municipal, al contador público Marcial García Abram, donde ya se había dado la autorización de lo que viene siendo el programa 3x1, donde se habrán de hacer obras de pavimentación en las diferentes comunidades del municipio. Hablar de Calisto Contreras, hablar de Carrillo Puerto, hablar de la propia cabecera municipal, donde se habrán de realizar dos calles más de pavimentación hidráulica, y hablar también de la comunidad de Ignacio Allende, donde todas estas comunidades a través del programa 3x1 se verán beneficiadas con la pavimentación de calles, y que con esto se ve reflejado que el presidente municipal está en estos momentos coordinado con las tres instancias de gobierno, con el gobierno de la república, con el gobierno del estado, y decir que el compromiso que siempre ha tenido él como presidente municipal, pues ahora, a partir de estas fechas, se habrá de reflejar toda la obra y todas las acciones que se van a emprender en el municipio en este 2014. ¡Gracias!